Mejor preguntar a Steve. Es un cordero salvaje y está colgado de cables, y a bastante altura. ¿Cómo ha llegado ahí arriba? Te preguntas. Nadie lo sabe. Es poco probable que alguien recogiera a propósito un carnero y lo colgara de los cables, porque, bueno, es un animal salvaje que tiene que ser capturado primero, y un carnero así puede pesar hasta 100 kilos, sin mencionar que no tiene ningún sentido. De todos modos, probablemente solo tuvo una mala caída de un acantilado o una buena caída. Eso es cuestión de opiniones. ¿Sabes que los zoos suelen tener carteles advirtiendo de que no se deben meter los dedos en las jaulas de los animales? Bueno, si había uno aquí, esta garza obviamente no sabe leer, y no hay nada sobre picos en la advertencia. Y por eso pasó esto. No sé lo que la garza estaba pensando. Tal vez se burlaba del águila, o tal vez estaba tratando de robar su comida. De cualquier manera, la decisión no fue muy buena. Al igual que la decisión de este canguro para organizar las carreras habituales en condiciones inusuales. Todo el mundo sabe que los canguros viven principalmente en regiones cálidas, por lo que no están adaptados a otros climas, ¿verdad? Resulta que tampoco están acostumbrados al firme de las carreteras. Así que resulta que los canguros resbalan en la nieve, tienen dificultades para saltar obstáculos y en general les cuesta saltar. Y resbalar y caer en la carretera no es en absoluto una buena idea, sobre todo si lo haces justo delante del coche. Arrancar hierba justo debajo de una valla electrificada tampoco es buena idea. ¿Es más sabrosa al otro lado? ¿Por qué? Y este oso se emocionó demasiado. ¡Ay! ¿Has visto lo mismo que yo? Un aro elástico que se rompió y golpeó al oso justo en... la cosa más preciosa. Es doloroso de ver. Las patas del pobre tipo se están partiendo. Chicos, ahora hablo con vosotros. Si no sabéis qué hacer cuando recibís un golpe así, saltad con vuestros talones. Os ayudará, os lo garantizo. Pero mientras un oso hace todo esto solo porque le duele, el comportamiento de los lagartos gigantes es inherente a la naturaleza. ¿Sabes lo que está haciendo este eslizón ahora mismo? No, no se está burlando. No está tratando de atrapar presas. Está ahuyentando a los depredadores. Se podría pensar, bueno, ¿quién podría ser asustado por una lengua azul? E incluso cuando está pegado hacia afuera tan estúpidamente. Como si este lagarto quisiera decir bebebebe. Bueno, por extraño que parezca, tiene sentido práctico. La lengua azul refleja la luz ultravioleta, así que cuando el eslizón la saca, obtienes destellos brillantes. Ahuyentan a las aves y divierten a todos los demás, aparentemente. Y estas son las jirafas. Las trajeron para liberarlas en la naturaleza, pero se cayeron. Qué ridículo se ve esto. Y no estoy ofendiendo a las jirafas ahora, no creas, pero están diseñadas por la evolución de la forma más extraña posible. Esos cuellos largos, patas traseras más cortas que las delanteras, centro de gravedad demasiado alto. Con esta configuración, generalmente puedes tropezar a cada paso. Es un milagro que las jirafas no lo hagan. Se podría decir que son bastante buenas aguantando. Pero las pobres se caen, de hecho, con bastante frecuencia. Y estas caídas pueden ser fatales. Y debido a la estructura de su cuerpo, el animal ni siquiera necesita caerse de algún sitio. Le basta con caer y morir por eso. En 2013, una jirafa hembra del zoo de Atlanta perdió repentinamente el conocimiento y murió poco después. Cuando los veterinarios le hicieron la autopsia, encontraron una hemorragia interna, y parecía haber sido causada por la caída. Vale, en realidad no tienes que buscar jirafas para ver un comportamiento animal mortalmente estúpido. Basta con encender una vela en una tarde de verano para que un montón de polillas vuelen hacia el fuego para morir. Algunas lámparas hacen lo mismo, atraer y provocar la muerte. Pero en el caso del fuego, como este de aquí, las polillas ni siquiera tienen que volar hacia las llamas. Solo necesitan la temperatura cercana para morir en un segundo. Pero, ¿cuál es la razón? Obviamente la evolución, al crear las polillas, no pensó, ajá, y luego crearé fuego y electricidad para matarlas. Una explicación es que las polillas utilizan una luz brillante y distante. Por ejemplo, la de la luna, como faro. Así eligen dónde volar. Pero cuando una luz más cercana y brillante aparece cerca, la navegación falla. Las polillas no podrían desarrollar un sistema diferente de navegación en la oscuridad, porque es necesario reorganizar el sistema nervioso. Y el número de insectos que mueren a causa de las lámparas y el fuego es demasiado pequeño en términos de selección natural. Así que hay una lógica natural en el comportamiento asesino de las polillas. Se puede encontrar en general casi siempre y en todo el mundo. Sí, se escarba lo suficiente. He aquí, por ejemplo, una cría de castor en un centro de rehabilitación. Esta hembra está lejos de cualquier masa de agua, pero aún así de repente empezó a construir una presa justo en medio de la habitación. Bueno, casi. Es como si hubiera decidido bloquear el paso a la habitación. Y te voy a decir por qué ocurre esto. ¿Ves este castor? Se está comportando como debe, construyendo una presa en medio de una masa de agua en la naturaleza. Una de las razones para construir una presa es protegerse de los depredadores y otros peligros. En el caso del centro de rehabilitación, al pequeño castor no le gustó su nuevo compañero de habitación. Bueno, o simplemente sus instintos funcionaban con demasiada fuerza, porque cualquier castor tiene que construir una presa tarde o temprano. Steve tiene razón. Es necesario crear un embalse con un nivel de agua más alto para que puedan esconderse en él en caso de emergencia. Por cierto, los castores viven en cabañas. Puedes ver una claramente allí. Los animales las utilizan para construir salidas submarinas que les ayudan a escapar de las amenazas. Pero en general, me sigo quedando con la versión de que el castor del centro de rehabilitación se dejó llevar por los instintos. Porque también hay castores domésticos, ya sabes, los que fueron rescatados una vez y viven en las casas de la gente. Periódicamente estos animales también intentan construir presas justo en casa y utilizan objetos al azar para este fin. Literalmente todo vale. Cualquier cosa que un castor pueda alcanzar y mover. O tal vez simplemente se hartan de los vecinos humanos. Pero es poco probable que a los humanos les molesten los topos que salen a la superficie. Quiero decir, claro, parecería como que los animales fueran a encontrarse con la persona que está pisando muy fuerte en ese momento y lidiar con él. Pero esa idea es muy estúpida para ellos. La razón por la que los topos salen a la superficie es muy diferente. Estos animales simplemente no están hechos para estar desenterrados en el suelo. En primer lugar, su falta de vista. Contrariamente a la creencia popular, los topos no son ciegos, sino que pueden ver. Pero muy, muy mal. Incluso hay especies cuyos párpados están fusionados para que no entre la tierra a los ojos. E incluso estos topos son capaces de distinguir entre la luz y la oscuridad. Es decir, sus ojos no se han atrofiado. Pero en cualquier caso, para salir donde hay un montón de depredadores sin tener ojos normales, no está bien. Es como un hombre que apenas sabe nadar tratando de cruzar a nado un río enorme. Puede que sobreviva, pero el riesgo es muy alto. En segundo lugar, los topos también tienen un cuerpo inapropiado. Están hechos para acabar. Por eso las patas delanteras de los topos siempre están estiradas hacia delante y extrañamente giradas. Mira esas patas. ¿Quién huiría con ellos? Ni se arrastrará. No, ni hablar. Los topos no deberían salir a la superficie. Es más, no sirve para nada. Es decir, hay conejos que pueden fingir estar vivos y congelarse en el lugar cuando están en peligro. Se cree que esto es bueno, porque los depredadores son atraídos por el movimiento y no pueden notar la presa que no se mueve. Pero el hecho es que, si no puedes moverte, eres fácil de atrapar. O mejor dicho, ni siquiera necesitas que te atrapen. No es como si huyeras. Y las liebres y los conejos no tienen precisamente un camuflaje perfecto. Un depredador con una vista aguda las detectará desde una gran distancia. Y puedes quedarte quieto todo el tiempo que quieras. Y hay animales a los que no les importa comer carroña. Los coyotes, por ejemplo. Así que, con una estrategia como esta, los conejos solo les harán un favor. Por cierto, para que no pienses que estamos aquí exigiendo a los animales que se salten las leyes de la naturaleza, aquí tienes una liebre que corre. Y es imposible alcanzarla, aunque los lobos lo están intentando de verdad. Y eso es una oportunidad de escapar. Y congelarse es una oportunidad de morir. Los pájaros carpinteros son los que no parecen tener problemas con su extraño comportamiento. Todo el mundo sabe que su principal truco es golpear los árboles con el pico en busca de presas, ¿verdad? Pero no siempre es el árbol al que los pájaros carpinteros eligen para esta actividad. Los pájaros carpinteros pueden golpear diversas estructuras, como antenas de televisión, canalones, chimeneas… Es decir, golpear donde no hay comida. Pero al constante golpeteo pone de los nervios a las personas que tienen que escucharlo. Si no te imaginas cómo suena, coge una olla y golpéala con una cuchara. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar todos los días. Un martillo neumático golpeando justo encima del oído a menudo por la mañana y mucho antes que el despertador. Es un despertador encantador. ¿Qué puedo decir? Pero lo más importante es que este golpeteo en el metal no ayuda a encontrar insectos. Se cree que sirve para establecer límites territoriales, ahuyentar a los machos y atraer a las hembras. Pero considera esto. La evolución no pretendía este comportamiento. Sí, ha dotado a los pájaros carpinteros de una defensa especial para que sus vértebras y cerebros no sufran por el constante picoteo de agujeros en el árbol. Pero la palabra clave aquí es árbol. Ha tardado millones de años en adaptarse a él. Y aquí está el metal, una cosa con una rigidez completamente diferente. Y dudo mucho que los pájaros carpinteros lo superen sin repercusiones. Sobre todo si golpean el metal con regularidad. Me interesa más saber cómo ellos mismos no se cansan del sonido. Pura trampa evolutiva como es. Y muchos animales caen en ella porque la naturaleza no ha tenido en cuenta en absoluto cuántos objetos extraños diferentes creará el ser humano. Bueno, ¿quién podría haber adivinado que además de los insectos reales en el mundo, aparecerán no reales? Esta rana toro africana no se da cuenta de que tiene un vídeo de hormigas corriendo por la pantalla de un smartphone. Cree que está a punto de comer. Y las hormigas en la pantalla no son nada. Se han dado casos de ranas que han intentado comer objetos absolutamente incomestibles e incluso peligrosos. Esta rana, por ejemplo, confundió una antorcha con una luciérnaga e intentó tragársela. Menos mal que la antorcha no tuvo tiempo de calentarse, pues de lo contrario podría haberse quemado hasta morir. Por desgracia, el mundo que rodea los animales cambia tan deprisa que ni siquiera tienen tiempo de darse cuenta de lo que ocurre, y mucho menos de adaptarse. Y no solo los animales, yo tampoco lo entiendo a veces. Lo que quiere decir Steve es que pocos animales aprenden de los errores de los demás. Hay tres sapos y una oruga. Está claro que no es un insecto que merezca la pena comer, pero el primer sapo lo intenta de todos modos. ¿Qué hace después el segundo sapo? Lo prueba también. Y luego escupe. Bueno, todo lo que un sapo puede escupir. Y aunque el vídeo se detiene ahí, no me sorprendería que el tercer sapo también intentara comerse a la pobre oruga. Y la escupiera también. Es más o menos como si tres personas se turnaran para intentar comerse un cactus. Es una tontería, ¿verdad? Vale, a veces no es culpa de la humanidad que los animales tengan problemas con sus presas. Esta voraz pitón tigre oscura decidió que sería genial comerse una vaca. Una vaca entera, por supuesto. Es una pitón. Pero no se dio cuenta de que el enorme cadáver de la vaca empezó a descomponerse en su estómago, lo que hizo que la pitón se hinchara hasta alcanzar un tamaño increíble. Finalmente el estómago se rompió. La serpiente murió. Y sí, hay serpientes que son capaces de matar a una vaca. No es que sean pocas. En teoría, incluso pueden tragársela, porque son capaces de meterse en sí mismas y luego digerir presas realmente grandes. Pero el secreto no es solo matar y tragarse a la víctima entera, sino también digerirla con éxito. Hay que hacerlo bastante rápido, para los estándares de la pitón, por supuesto. De lo contrario, la comida puede matar a la serpiente. Y no creo que la serpiente se diera cuenta de cómo sucedió. Los animales, en general, suelen carecer de la inteligencia necesaria para darse cuenta de dónde se han equivocado exactamente. Tomemos al menos las tortugas. Animales aparentemente súper antiguos que pueden vivir mucho tiempo, porque no tienen prisa por irse a ninguna parte. Y estos mismos animales no saben distinguir entre objetos inanimados y animados. No, no para comer. Las tortugas se aparean con ellos. Con las rocas, por ejemplo. ¿Por qué? Los foros dicen que las tortugas tienen una pequeña posibilidad de encontrarse con una hembra. Así que, si se encuentran con un objeto que se parece, aunque sea un poco, a una hembra, es mejor aparearse que no aparearse. Y si es una hembra. Las ranas hacen algo parecido. Viven según el principio de «Actúa primero, pregunta después». Como en el caso de las ranas, esto no favorece a las tortugas macho. Malgastan energía en el apareamiento, que no tiene sentido en términos de procreación, y esa energía podría verse dedicado a encontrar una hembra de verdad. Al menos las tortugas no se pelean con sus reflejos. Probablemente porque rara vez los ven. Por cierto, sí, esto es un problema real para pájaros como cardenales rojos, zorzales errantes, pájaros azules y muchos otros. Durante la época de apareamiento, todos estos tipos pueden pasarse horas atacando su reflejo en las ventanas, creyendo que el reflejo es un rival. Y el rival, por supuesto, tiene que explicar quién manda. Y no estoy bromeando. Realmente puede durar un tiempo absurdamente largo, porque el rival no se va volando. Al contrario, ataca al pájaro a su vez. Naturalmente, hay que hacer algo al respecto. Y así se hace. La liberación de hormonas cambia demasiado el comportamiento del pájaro, que deja de pensar. Porque los pájaros pueden atacar cualquier reflejo. En una ventana, en el retrovisor de un coche, y a veces incluso en la puerta de un coche. Exacto. Creo que eso es lo que hicieron los pavos en algún lugar de Massachusetts. O fueron pavos reales. Y no es solo que los pájaros hagan cosas estúpidas. No se trata solo de que su comportamiento pueda molestar e incluso asustar a la gente. Algunas personas, por cierto, creen que un pájaro que vuela hacia una ventana presagia problemas. Para los propios pájaros, lanzarse a los reflejos es potencialmente peligroso. Puede aturdirse y convertirse en presa fácil de los depredadores. Podría romper el cristal y hacerse daño, o romper algo. Podría quedarse atascado. Los periodos de cría hacen que la mayoría de los animales se vuelvan un poco locos. O mucho. El comportamiento de algunos cambia drásticamente. Los ciervos tienden a ser temerosos y a evitar a los humanos. Lo cual es bastante inteligente por su parte, si tenemos en cuenta que los humanos llevan cazando ciervos más de un millón de años. Pero entonces, ¿de dónde vienen todos esos informes de otro ciervo que irrumpe en la casa de alguien? No es un comportamiento típico, pero los ciervos acaban en edificios más a menudo de lo que se piensa. Es decir, mucho más a menudo. Es difícil de imaginar para los habitantes de las áreas metropolitanas, pero aproximadamente una vez al mes algún ciervo irrumpe en casa de alguien. Y si crees a los expertos, la mayoría de las veces se debe al celo. Es cuando los machos se ponen súper agresivos y entonces ven su reflejo en alguna puerta o ventana como rival. Sí, los reflejos tienen la culpa otra vez. Después de que los ciervos, por supuesto, comienzan a atacar a este rival, pero a diferencia de las aves, tienen más fuerza, además de cuernos. Como resultado, los machos se meten dentro de la casa. O si el rival se ve en un escaparate, simplemente lo rompen y huyen rápidamente. Pero hay otra razón que no tiene nada que ver con el celo, pero sí con los reflejos. Algunas superficies espejadas reflejan los árboles, y un ciervo puede pensar que correrá en esa dirección y luego se esconderá en el bosque. Pero en lugar de eso, corre hacia el salón o el dormitorio de alguien, y luego se queda ahí parado como diciendo, ¿qué? Por cierto, no solo los machos irrumpen, sino también las hembras. Y después de lo ocurrido, estos animales corren a cualquier parte. Incluso si es un lugar más peligroso, los ciervos entran en pánico, destrozando todo a su paso. Y es bueno que los propios animales no resulten heridos. Uno espera un comportamiento más significativo de los delfines. Después de todo, son muy inteligentes en comparación con otros animales, pero de alguna manera eso no impide que los delfines se comporten estúpidamente. Como estos que agarran una medusa solo para jugar. Una medusa. Y entiendo cuándo es para comer. Déjame explicarte por qué Steve estaba tan indignado. Algunos delfines comen medusas. No es que sea la base de su dieta, pero pueden comer algunas. Es como añadir jalapeños a un sándwich. Además, a veces los delfines juegan con medusas, como en este caso. Unos delfines encontraron una medusa bola de cañón en el agua frente a Cape Lockout, y decidieron jugar con ella como si fuera una pelota. Este tipo de medusa tiene un cuerpo más elástico, lo que significa que pueden agarrarla y lanzarla de un lado a otro. ¡Qué divertido! Además, las bolas de cañón no tienen largos tentáculos hurtificantes como otras especies. En resumen, es un juguete bastante seguro. Si no fuera por un gran pero. No todas las medusas son seguras. Hay carapela portuguesa, de la que todos tienen que mantenerse alejados. Especialmente los delfines jóvenes que aún no han aprendido a distinguir las medusas seguras de las peligrosas. Pero es posible confundirlas y luego el delfín será herido de gravedad. Y será solo una quemadura. En la naturaleza hay medusas que pueden picar tanto que matan al delfín en el acto. Así que jugar con una medusa es como jugar con una granada comestible. Es una comparación muy extraña. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Oh, es un mirlo acuático europeo. Y el mirlo acuático europeo está teniendo problemas para elegir un lugar para anidar. O mejor dicho, estas aves siempre anidan cerca del agua y a veces sobre ella, por seguridad. A las rapaces le suele resultar difícil o simplemente no quieren trepar donde está mojado y existe el riesgo de caer al agua. En resumen, el esquema suele funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el río a veces se sale de las orillas. Es un enorme torrente embravecido que derriba fácilmente incluso a un humano, por no hablar de los pequeños polluelos. En realidad los mirlos acuáticos europeos son bastante buenos nadadores, pero estos pollitos miran el agua con tanto terror, algo me dice que nadar bien claramente no es suficiente para sobrevivir en un río embravecido. Afortunadamente en este caso todo salió bien. Los padres estaban cerca, llamaron a los polluelos y estos pudieron escapar de la trampa de las rocas. Pero me da un poco de miedo ver esto. Piensan el riesgo de que un polluelo se caiga y ahí abajo es la muerte. Y no hay manera de que los padres hubieran ayudado. Pero no seamos demasiado duros con estas aves. Al fin y al cabo, su estrategia suele funcionar. ¿Quién iba a decir que el río se desbordaría así? Dime Steve, ¿por qué tenemos monos en el guión? ¿Monos? Son animales inteligentes. Puedes encontrar literalmente millones de vídeos en los que una gran variedad de primates ya han evolucionado lo suficiente como para utilizar herramientas humanas o sus análogos. ¿Sí? ¿Qué tal este uso de una herramienta? Hurgarse la nariz. Un mono fue sorprendido haciendo esto en 2014 por el doctor Michael Haslam de la Universidad de Oxford. Durante unos 5 minutos, una hembra adulta de capuchino de rayas negras hizo esto. Mira, está insertando una ramita o un tallo. ¿O qué es? En su fosa nasal. Lo que sea. Entonces el mono estornuda y se mete la ramita otra vez. Además, después de hurgársela a nariz o los dientes, el mono lame la punta de la herramienta para... no sé. ¿Cuáles son tus ideas? Espero que solo para limpiar la varita. ¿O es que le gusta el sabor? ¡Ah, Steve! Tradición cuestionable. Si has visto nuestros últimos vídeos, ya sabes lo que pasa aquí. Las ranas macho matan a una hembra durante el apareamiento. Esto no es raro. Ocurre periódicamente debido a la falta de hembras y al gran entusiasmo de los machos. Ahora los científicos han descubierto recientemente que las ranas han estado operando según un principio similar durante 100 millones de años. Los fósiles de una rana hembra, considerada la más antigua encontrada hasta ahora, les ayudaron a darse cuenta de ello. Cuando los científicos examinaron bien el hallazgo, descubrieron que su vientre aún estaba lleno de huevos. Sí, esas cosas de la foto son huevos. Los científicos creen que la hembra murió durante el apareamiento, y que pudo ser ahogada por machos demasiado amorosos. Bueno, probablemente te puedas imaginar cómo era, aunque quizá el macho estaba solo. ¿Quién sabe cómo eran las cosas hace 100 millones de años? En general, los científicos tienen incluso argumentos a favor de que fue durante el apareamiento cuando murió la rana. Las principales causas de muerte en las ranas adultas modernas son el estrés ambiental, la depredación, el hambre durante la hibernación, el apareamiento y la vejez. Pero si se observa detenidamente el fósil y se analiza correctamente, queda claro que no hay signos de depredación ni de vejez. Además, la rana tiene muchos huevos, es decir, no hiberna ni pasa hambre. Los factores ambientales también han sido descartados por los científicos, porque todo era bastante estable en ese momento. Así que, solo queda una opción. Caso resuelto. Amantes de las fosas nasales Ya sé cómo suena esto, pero estás a punto de entenderlo. Un equipo de científicos que estudiaba los estanques de agua dulce de la isla australiana de Coraghan observó un comportamiento bastante peculiar de los mosquitos. Cuando se alimentaban de sangre de rana, siempre se agarraban a sus fosas nasales. Pero, ¿qué? De miles de fotos, 12 captaban mosquitos alimentándose de diferentes especies de ranas. Y en todas estas fotos, los mosquitos chupaban la sangre de las fosas nasales de los animales. Y no es que las fosas nasales sean raras. Mira lo que le pasa a un insecto que acaba junto al hocico de una rana. Sí, se convierte instantáneamente en su almuerzo. Y los mosquitos no son una excepción. Las ranas se los comen a menudo, con gusto y en grandes cantidades. Que las ranas vuelen y se posen en su hocico ni siquiera es algo extremo. Es una palabra que no se puede decir en YouTube. Pero tiene una explicación perfectamente lógica. La fosa nasal es el lugar óptimo para extraer sangre. La piel más fina de la fosa nasal facilita probablemente el acceso a los vasos sanguíneos. Así que resulta que el riesgo merece la pena. Estrategia de defensa Las serpientes tienen veneno, rascabeles, capuchas amenazadoras, trodo un arsenal para defenderse y asustar a posibles enemigos. Pero no todas tienen tanta suerte. Los científicos han descubierto que una pequeña serpiente de la especie, Gyalopion canum, endémica de los desiertos de Estados Unidos y México, se tira pedos para confundir a sus enemigos. Y eso es lo que parece. Cuando se siente amenazada, la serpiente libera burbujas de aire de su cloaca. Una abertura excretora común en el extremo posterior de la serpiente. Este extraño modo de defensa, conocido como flatulencia cloacal o flatulencia defensiva, está diseñado para confundir a los depredadores. Y mientras el depredador no sabe de qué se trata, la serpiente se arrastra hacia un lugar seguro. Y los investigadores lo comprobaron cuidadosamente. Las serpientes solo se tiraban pedos cuando percibían peligro, y algunas lo hacían tan vigorosamente que se levantaban del suelo. Me pregunto si pueden saltar para huir de un depredador, tampoco es una mala estrategia de defensa. ¡Hasta luego!